Imagínese ir a su mandado y que ahí mismo le apliquen su vacuna contra el COVID-19. Bueno, pues esto ya es posible con el módulo itinerante instalado ya en el mercado de abastos. Tome nota que estará pocos días. Si usted no va a la vacuna, la vacuna va hasta donde usted esté. Y para muestra este módulo que está instalado en la calle 9 del mercado de abastos. Muchos, como la señora Rita Elba Holguín, lo ven y del mandado se pasan a ponerse la dosis que les falta. Vine y luego me la pusieron. Vino al mandado y salió vacunada. Vine, salí vacunada. Ahora sí que me vacunaron. Pero de la buena. De la buena. De las dos cosas, también del dinero. La tercera, el refuerzo. ¿Y cómo supo que estaba aquí el módulo? ¿Se lo encontró? Sí, fue a casualidad. Vine aquí al mercado, iba subiendo y mi hija dijo, yo no quiero salir a la tele. Le dije, yo sí, ¿dónde? Le dije, es que están vacunando. Le dije, dejé que me vacunen. Muchos vienen a comprar solo los alimentos para la semana, el mandado. Pero terminan también vacunados contra el COVID-19. Don José Luis también fue a hacer unas compras y se topó con el módulo. Y ahora sí tuvo oportunidad de ponerse la segunda dosis que le faltaba. Vine aquí a un mandadito, me parece muy bien que ya estén aplicando así más rápido, más cómodo para todo. El módulo permanecerá ahí hasta el sábado cuando concluya la campaña de intensificación de la vacuna contra el COVID-19, donde además es más fácil el proceso. Pues la CURP, como tal, es una identificación o la CURP. Y si pudieran, el comprobante de la última vacuna que se aplicaron. Hay mucha gente que viene a hacer su mandado y entonces no traen esos documentos, pues nosotros les ayudamos. Con imágenes de Antonio Ríos, Alejandra Gómez, Fuerza Informativa Azteca.